Que se venga derecha la flecha Que atraviese mi humilde corazón Y hasta el alma me troce en pedazos Que sangre mi pecho que muera de amor Soy muy pobre y no anhelas riquezas A pesar de todo tú tienes razón Hasta yo te deseo buena suerte Tú mereces todo menos mi amor Yo te quiero No te estoy negando En cambio tú Riqueta va buscando No tienes sentimientos No quieres que te quiera No tienes sentimientos Tienes corazón de piedra Me despido Porque estoy muy triste Porque te quiero Me duele despedirme Y yo te quedo Con el pecho destrozado Llorando mi tristeza Cantando abandonado Yo te quiero No te estoy negando En cambio tú Riqueta va buscando No tienes sentimientos No quieres que te quiera No tienes sentimientos No tienes sentimientos Tienes corazón de piedra No tienes sentimientos No tienes sentimientos Tienes corazón de piedra Tienes corazón de piedra No tienes sentimientos Tienesweitredes No tienes sentimientos Que te quiero Gracias por ver el video.